¡Viva Conchao! ¡Y que viva la gran fiesta costumbrista en honor a la Virgen de las Diebes, patrona del pueblo de Conchao! Del 3 al 8 de agosto 2024, funcionarios Rosa Sañero Cajaleón y esposo Luis Córdoba Balamarca, a Melisa. Los super sensacionales del Ande, de Richarame Salberca. Y la banda típica, Rizas del Ande, de Guacapuna Dulzura. De Celera Puinario Lucas. Campeonato de fútbol y voley, premios en fútbol. Primer puesto, un toro brum. Segundo puesto, mil soles. Tercer puesto, una caja de cerveza. Premios en voley. Primer puesto, mil soles. Segundo puesto, quinientos soles. Tercer puesto, una caja de cerveza. Días centrales, lunes 5 y martes 6 de agosto 2024. Artista Cenefena. Supersensacionales del Ande. Gana cuando me baja. Chinito del Perú. Sirva dos cervezas, quiero olvidarla. Chinito Chelero y su grupo. Impacto de Naván. Amigo, no me critiques si me ves tomando un trago. Los hermanos Ferrer. Los rompecorazones de Maní. La orquesta de la juventud. La orquesta de la juventud. Virandina del amor. Tomando mi vinito, me puse para ti. Omar Pacheco. El dulce Cochabarquino. Cerveza, chicha de jora. Y para degustar, los platos típicos. Bombongo, pachamanca y caldo de cabeza al estilo Conchao. Garantiza. Distribuidora GOP. Servicios Generales León. Sonido Prudencio. Luces MJ. Todos vamos a Conchao. Tierra de la amistad. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!